Esto es un avance del noticiero Cipsi Huarco. En los 15 municipios, especialmente en lo que nos corresponde al Estado Huarco, estamos haciendo actos en la unión perfecta, la unión creada por nuestro comandante, la unión cívico-militar. Detalles de esta y otras informaciones los conocerá en la próxima emisión de su noticiero Cipsi Huarco, este lunes a las 7 de la noche por TVFAM.